Sí, sí, dale pa'l piso, ya que aquí nadie está dormío, aquí estamos todos prendíos. Pana mío, hoy vamos pa' la discoteca encendío, a buscar dios. Voy a morderte y a arruñarte, hoy yo estoy pa' maltratarte, voy a comerse para tartar toa. Muñeta, con una bellaquera como otoño bicicleta, te llevo de tu casa aunque tú andes en chanqueta, no importa si es blanca, no importa si es prieta, contigo fumo el marihuana, eso sí es mi meta. Muñeta, estamos escapando en patineta, mami tú estás por la maceta. Tú pusiste el pan, yo por el hot dog, si vienes con Tominka le estamos al lado. Está borracha hace rato y no sabe ya ni lo que dice, súper loca, bien bellaca conmigo quiere venirse. Búscate a tu amiga pa' meterle al atorno con más mierda. Deja el día el chingoteo, por favor no te lo pierdas. Mami tú me esquille, por favor deja el drama. El pausa en la entrada te va a preguntar si mama, si no mama. Mi baby te quedaste en el gay. Quince venías le saco cuando empecemos el play. Killejower, los toto están calientes como blow. El cerebro de nosotros ya está a punto de hangover. Pa' la maceta un cover y se va pa' dentro. Pa' la maceta un cover y se va pa' dentro. Pa' la maceta un cover y se va pa' dentro. Pana mío, hoy vamos pa' la discoteca encendio, a buscarlio. Toa, voy a morderte y arañarte, toa. Hoy yo estoy pa' maltratarte, toa. Voy a comerte para atarte, toa. Yo te la lambo a ti, tú me la chupa a mí. Yo, 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 yo fui que te lo metí. Ta, 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 ta. Traga leche mal de mi baby. Ahí, ahí. Ya le llevo el pastel ahí. Yo no amarro. Te meto el muñequito sin brazo. Se pone bien bellaca cuando por toto la agarro. Cuando me lo toca tú te ves en el viaje. Cuando en la cara te echo el maquillaje. Gua, 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 gua. Ca' ready pa' ti. Pa' pam, pam. Por ese culo voy a repartir. Buena mío, hoy vamos pa' la discoteca encendio, a buscar lio. Toa, voy a morderte y a arañarte, toa. Hoy yo estoy pa' maltratarte, toa. Voy a comerte para atarte, toa. Hey, yo. Yo, 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 yo. Con mi сторону aroneo el héroe. Ha suburbs en la carretera. What's up, dude? Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo voy. Yo voy. Dime, yo. Joder. Dime, yo, yo, yo ya que era de la dura underground, de donde salió la jodienda oíste. No te confunda. No te confundas. Ha, 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 ha.